Cada secuestro de nuestros recursos financieros tiene un rostro donde el país sabe, descansa, esa patraña contra nuestro pueblo. Cada dólar secuestrado, cada euro secuestrado en instancias financieras internacionales tiene el rostro de la derecha venezolana contra nuestro pueblo. Así lo habíamos advertido y así ocurrió cuando el presidente era el año 2015 advertía a nuestro pueblo de una guerra económica sin precedentes. Bueno, ahí está, en aquel momento no había rostro. Hoy Venezuela puede decir sabemos quiénes son los responsables, sabemos quiénes son los culpables del cerco económico y financiero contra nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.